Hebreos capítulo 7 Les pido que me tengan mucha paciencia porque Hay secciones de la Biblia que yo sé que están ahí Y sé que en algún momento vamos a llegar ahí Y me da miedo llegar ahí porque son pasajes complicados De explicar y de entender Y estamos en Hebreos 7, cuando menos cuenta me di Llegó Hebreos 7 y es una porción bastante fuerte Bastante intensa, bastante profunda Y no solo el 7, sino el 7, el 8 y el 9 Entonces simplemente vamos a poner este tiempo en manos de Dios Vamos a pedir su ayuda, que nos ayude a entender esto De una forma sencilla, no queremos De repente enfocarnos en conceptos demasiado teológicos Demasiado etéreos, demasiado Queremos mantenerlo sencillo, queremos que Dios nos hable Y entender cuál es la razón por la que este texto está aquí Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia Y esta sección del libro de Hebreos, por supuesto que no es la excepción También es inspirada por Dios y es útil para todo esto Y damos en oración a Dios su ayuda y después comenzamos este estudio ¿Les parece bien? Padre, necesitamos de Ti una vez más, Señor Porque Tú eres todo lo que necesitamos en realidad Y necesitamos que Tu Espíritu nos enseñe a Cristo Y glorifique a Cristo y presente a Cristo Como quien Él es superior a todo lo que existe, Señor Ayúdanos hoy a estar muy atentos, quitar toda distracción de nuestra mente Para poder poner mucha atención a lo que Tú has preparado para nosotros esta mañana Señor, te amamos, te bendecimos, te necesitamos tremendamente Yo te necesito mucho hoy, Señor, ayúdame a ser claro y transmitir estas verdades De una forma sencilla pero clara, Señor, te lo pido En el nombre de Jesús, Amén Bien, la carta a los hebreos, escrita por un autor desconocido Es escrita a personas que, como dice el nombre de la carta, son hebreos Es decir, de la religión judía Un trasfondo muy religioso Ellos están acostumbrados a ciertas cosas A honrar a los profetas, a los ángeles Ven a Moisés, a Josué, a Aarón como lo máximo Y de repente ellos depositan su fe en Jesús Y empiezan a darse cuenta que Jesús es superior a todo esto Que la religión judía presenta y considera Muchos de ellos estaban siendo presionados por la gente a su alrededor A abandonar el cristianismo y regresar otra vez a la ley, a la religión A los ritos, incluso sacerdotales de intercesión Por medio de un sumo sacerdote Y los sacrificios y todo este sistema que ellos tenían Cuando realmente eso ya no era necesario Porque Jesús vino a ser el sacrificio perfecto, ¿cierto? De hecho, una sola vez y para siempre Vino a ser este mejor sumo sacerdote Que los sumos sacerdotes que habían existido Desde Aarón, que fue el primero Y toda su descendencia de la tribu de Leví Y todo el sacerdocio de Aarón Entonces, realmente Uno de los puntos más importantes en la carta Es presentar a Jesús como superior a todo Pero particularmente superior como sumo sacerdote Y como sacrificio Superior a todo lo que la religión judía Pensaba sobre el sacerdocio Y es que el sacerdocio era el corazón del judaísmo Ellos tenían un sumo sacerdote Que era el máximo mediador entre el pueblo y Dios El que presentaba, ¿te acuerdas? Los sacrificios una sola vez al año Entraba en el lugar santísimo Rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio Para que los pecados del pueblo Fueran cubiertos por un tiempo Entonces, esta figura era muy importante Pero el autor de Hebreos va a decir ¿Sabes qué? Sí, el sacerdocio es importante Y hay muchas cosas que se deben decir al respecto Pero debes tener algo muy seguro Jesús es supremo al cualquier sumo sacerdote Que haya existido Y es un tema, el sacerdocio de Cristo O la superioridad del sacerdocio de Cristo Es un tema que se presenta en muchos lugares de la carta En el capítulo 2 se menciona En el 4 se menciona En el 5 se menciona En el 6 se menciona Y los capítulos 7 al 10 detalla el tema O sea, no solamente lo salpica un poco Sino que ya lo detalla Ya vimos, por ejemplo, en el 4.14 Si me acompañas en el 4.14 El autor hace una introducción sobre Jesús Y dice, por tanto Una introducción sobre Jesús como sumo sacerdote Y dice, por tanto Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Si hemos profesado y confesado Que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor Mantengámonos creyendo en Él Aferrados a Él Porque Él es un sumo sacerdote Que no solamente traspasó al lugar santísimo Sino que traspasó hasta El literal lugar santísimo No solo un tabernáculo terrenal Sino atravesó el velo ¿Te acuerdas que al final de la semana pasada Vimos que nuestra ancla penetró hasta el velo? Y Jesucristo fue hasta la presencia misma de Dios Entonces, empieza a mencionar eso en el 4.14 Luego en el 5.1 al 10 Vimos cuáles eran los requisitos Para que alguien pudiera ser considerado como sumo sacerdote Y vimos cómo Jesús cumple con cada uno de esos requisitos Pero al final de esa sección En el 5.10 Mira lo que dice el autor Jesús fue declarado por Dios ¿Qué dice? Sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Y presenta un argumento Y presenta un nombre Y una frase El orden de Melquisedec Y habla de Melquisedec Y muchos podríamos preguntarnos Bueno, Melquisedec ¿Qué tiene que ver ahí? ¿O quién es Melquisedec? Y el autor Quiere explicar esto Pero dice antes de explicarlo ¿Y sobre Melquisedec, amigos? Tengo muchas cosas que explicar La relación de Jesús con Melquisedec Y cómo Jesús es de la orden de Melquisedec Y no de la orden levítica O de la orden de Aarón O de los levitas Pero ustedes se han hecho tardos Para oír, mis hermanos Hay muchas cosas que explicar Pero ustedes Debiendo ser ya maestros de estas cosas Tienen necesidad De que se les vuelva A repetir Las mismas cosas Los mismos rudimentos Y los empieza a exhortar A la madurez De una forma muy tremenda Desde el 5.11 Y hasta el 6.19 O 6.20 Vimos esta exhortación Durante varias semanas ¿Te acuerdas? Terminamos la exhortación Y retoma en el 6.20 El mismo tema que dejó pendiente Dice que Jesús Entonces Fue hecho Sumo sacerdote 6.20 ¿Qué dice? ¿Están conmigo? Para siempre Según el orden de Melquisedec O sea Ya les expliqué Que debían Que ustedes debían De saber estas cosas Y los exhorté a madurar Ahora sí Ya les voy a hablar Acerca de Melquisedec Y vamos a entrar finalmente En Este pasaje Que habla de Melquisedec Este capítulo Es muy largo Y vamos a partirlo Hoy vamos a llegar Hasta el verso 10 Y vamos a descubrir ¿Quién era Melquisedec? ¿Y por qué Es que Se dice de Jesús Que era del Sacerdocio De la orden De Melquisedec? ¿Qué tiene que ver La orden de Melquisedec? ¿O qué hace tan especial A la orden de Melquisedec? ¿O cómo sabemos Que la orden de Melquisedec Tiene cierta validez? Porque si tú recuerdas Los judíos Consideraban que solamente Había una orden Que tenía validez ¿Cierto? ¿Cuál era esta orden? La orden levítica Porque Dios estableció Que los sacerdotes Fueran de la tribu de Leví Y los sumos sacerdotes Particularmente Descendientes de Aarón Aarón es descendiente De Leví Entonces Ellos pensaban Y no les cabía en la cabeza Como Jesús Que es de la tribu de Judá Nada que ver Con el sacerdocio Podía realmente fungir Como ese supremo Intermediario Ojo Cuando hablamos Del sacerdote Siempre piensa Que el sacerdote Era necesario Porque era el máximo Mediador Entre el pueblo Y Dios En el 5.1 Se dice Que los sacerdotes Son instituidos Por Dios A favor de los hombres En lo que a Dios Se refiere Entonces Cuando hablemos Del sacerdocio Entendamos esto Hablamos de un intermediario Y un perfecto Y superior intermediario Que es Jesús Pero como sé Que es válido Su sacerdocio Como sé Que es válido Su trabajo De intermediario Porque él viene De una orden Superior Incluso a la orden Levítica La orden de Melquisedec Y vamos a hablar De eso Pero vamos a entrar En los versos 1 y 2 Para comenzar A estudiar Este fascinante Y misterioso Personaje Llamado Melquisedec Dice el verso 1 Porque este Melquisedec Aquel Que valida La orden Sacerdotal De Jesús Este Melquisedec Verso 1 Que dice Rey de Salem Sacerdote Del Dios Altísimo Que tuvo Dice que salió A recibir Abram Cuando volvía De la derrota De los reyes Que bendijo Abram A quien Abram Mismo Le dio Los diezmos De todo Cuyo nombre Significa Primeramente Rey de justicia Y también Rey de Salem Una región Esto es Rey De paz Hasta ahí Hay una lista De varias cosas Que presenta El autor Acerca de Melquisedec Ya enlistamos Algunas Rey de Salem Sacerdote Del Dios Altísimo Se encuentra Con Abram Bendice A Abram Y Abram Le da Los diezmos De donde Saca esta Información El autor De Hebreos De Génesis Génesis 14 Es en el único Lugar Bueno no el único Pero es casi El único lugar Donde aparece Melquisedec En toda la Biblia Solamente aparece Tres versículos Y listo No hay más Información De Melquisedec Tres versículos Y listo El texto Nos dice En Génesis 14 17 Que Abram Volvía De la derrota De que Dorlaomer No le pongas Jamás así A tus hijos A tu hijo Menos a tu hija Quizá para una Tortuguita Puede ser Abram Volvía De la derrota De que Dorlaomer Y de los reyes Que con él Estaban Verso 18 Y dice Que Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Sacó vino Tuvo una mesa De comunión Con él Dice Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abram Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó Tus enemigos En tu mano Y dice Que Abram Hizo algo Después de que El otro Le bendijo Le dio Los diezmos De todo Eso es Todo lo que sabemos De Melquisedec En el Antiguo Testamento Bueno Casi todo lo que sabemos Porque Bueno Antes de hablar De lo que sigue El contexto de eso Es que Secuestran al sobrino De Abram Lot Y Abram va Y rescata A su sobrino De una confederación De reyes Que los secuestraron Los derrota Va de regreso Llega con el botín Aparece Melquisedec Y Abram Es bendecido Por Melquisedec Y le da los diezmos De todo este botín Que él Había conseguido Después de esta derrota Ese es el contexto Es lo que dice el texto Cierto Es todo lo que sabemos Es todo lo que se dice De él Bueno Casi todo Porque Mil años después En el Salmo 110 Otra vez se menciona Melquisedec Nuevamente Se menciona Melquisedec En un versículo Solo un versículo más O sea Tres versículos de Génesis Y uno de Salmos En el Salmo 110 Verso 4 Dicho sea de paso El Salmo 110 Escuchen esto Es un Salmo Mesiánico Es un Salmo Que habla de Aquel Mesías Futuro que vendría Y como Jehová le dice A Adonai Al Señor A Jesús Al Mesías Varias cosas Y dice que jura En el verso 4 Y no se arrepentirá Y jura esto A Adonai O a Jesús Tú eres ¿Qué dice? Sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Dios jurando Y validando A su hijo Como sacerdote Según El orden De Melquisedec Eso es Todo lo que tenemos En la Biblia Acerca De Melquisedec Es misterioso Solamente Estos 4 versículos Es todo lo que El autor de Hebreos Tiene Para Sustentar Lo que quiere Decir En el capítulo 7 Para validar El Sacerdocio De Jesús Pero con esos 4 versículos Es más que suficiente Para que pueda Ser válido El autor de Hebreos Pueda tomarlo Para validar El sacerdocio De Jesús Antes de empezar A hablar De Melquisedec Solo quiero Mencionarte algo Para que lo tengas En mente Mucha gente Ha hecho Distintas conjeturas Sobre Quién es Melquisedec Algunos dicen Es un ángel ¿Podría ser un ángel? No ¿Por qué? Porque si es Sumo sacerdote ¿Te acuerdas Cuando estudiamos El capítulo 5? Uno de los requisitos Esenciales Para un sumo sacerdote Era que fuera Hombre Tomado de entre Los hombres Para ser A favor de los hombres Y poderse compadecer De los hombres Entonces no puede ser Un ángel Otros proponen Y esto tiene Más sentido Y algunos Gente que Yo respeto Y admiro muchísimo Como mi pastor Creen que esto Es una teofanía El pastor David Gusik También cree Que es una teofanía Es un comentarista Que yo Frecuento muchísimo Y admiro muchísimo Se sabe mi nombre Una vez lo conocí Bueno Esa es otra idea Esa es otra historia Hay algunos Grandes maestros Buenos maestros De la palabra Que creen que es una Teofanía Pensando que En el verso 3 Cuando dice No tiene principio de días Ni fin de vida Es hecho semejante Al Hijo de Dios Y permanece para siempre Pues dicen Pues quién más Es así Sin principio de días Ni fin de vida O sea quién es Digamos eterno ¿No? O sea Pues Jesús Lo toman en un sentido literal Ese verso 3 Pero Hay algunas razones Por las cuales Podríamos Realmente entender Que quizá no es una teofanía Porque dice Es semejante al Hijo de Dios Si fuera el Hijo de Dios Diría que es semejante Al Hijo de Dios Seguramente diría Pues es el Hijo de Dios No semejante Es igual Es él Pero aquí habla De una semejanza Entonces Eso nos lleva a considerar Que quizá No es una teofanía Sino que es La tercera opción Que la mayoría De comentaristas Y eruditos Y raulitos Es mi postura También Creen Y esta es la postura Del pastor Ibert Por ejemplo ¿No? Hay una diferencia Pues legítima De opiniones al respecto No vamos a clavarnos en eso Solamente quiero que Sepas que hay Diferentes opciones Al final el punto No es quién es Melquisedec Sino lo que Melquisedec representa Pero ahorita vamos para allá Lo tercero es Que Melquisedec Es un tipo De Cristo Una figura De Cristo En el antiguo testamento Entonces Fue una persona real Que vivió En los tiempos de Abraham Y era un rey En una región Y él Es una persona Que Dios Quiso designar Como una figura De Cristo Ahora Para los judíos Era muy importante Tener precedentes Históricos Y creo que Dios Escoge a Melquisedec Y esta aparición En Génesis Para que esto Estableciera Un precedente Histórico Que validara El sacerdocio De Jesús Pensar que Melquisedec Es un tipo De Cristo Realmente no sería Nada raro Que mucha gente Dice Bueno pero no Yo creo que es Jesús Puede ser Pero probablemente Es más bien Un tipo De Cristo Hay tipos De Cristo En la Biblia En el Antiguo Testamento Hay figuras De Cristo En el Antiguo Testamento Por ejemplo ¿Te acuerdas Cuando dice Números Que la serpiente Sería levantada? ¿Qué es eso? Una figura Un tipo En Juan 3 Jesús dice así También el Hijo del Hombre Debe ser levantado Isaac habló un poco De eso Cuando estuvo por acá Compartiendo Eso es un tipo Por ejemplo Los corderos Que eran sacrificados En el Antiguo Testamento Son un tipo De aquel Que Juan el Bautista Jesús Presenta como El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Esos corderos Eran un tipo Una figura De aquel Cordero Que vendría A quitar el pecado Del mundo Entonces Yo pienso Que Melquisedec Es un tipo ¿Qué digo yo? Un tipo Un tipazo No, no es cierto Sobre Es una teofanía Es un tipo Es lo que un comentarista Francés dijo ¿Hablan francés? Bueno, este comentarista Dijo Vétois Vétois a saber Yo creo que es un tipo Pero lo importante No es tanto ¿Quién es Melquisedec? Sino lo que Melquisedec Representa Y lo Hacia dónde apunta El sacerdocio De Melquisedec Y esto es A Jesús ¿Cierto? Jesús es el importante Jesús es Quien se hizo hombre Y es hecho Sumo sacerdote Según El orden De Melquisedec Vamos a observar Características De Melquisedec De su sacerdocio Ahora sí En los versos Uno en adelante Vamos a Hebreos 7 Uno Ténganme paciencia Sé que hay muchas cosas Y muchos conceptos Y quizá no entendiste algo No te preocupes Escucha en la semana Otra vez la predica O quédate en la reunión De la una Verso uno Porque este Melquisedec Este personaje Creo yo histórico Dice Rey de Salem ¿Y qué más? Sacerdote Del Dios Altísimo Salió a recibir a Abraham Que volvía de la derrota De los reyes Le bendijo Dos cosas que se dicen Acerca de él Rey y Sacerdote Muy importante En el sacerdocio Tradicional En el sacerdocio Levítico Un sacerdote No podía ser un rey ¿Cierto? Y un rey No podía ser un sacerdote Es más Hay ciertos momentos En donde Algunos reyes Se la quieren adjudicar De sacerdotes Y les va como en feria Saúl una vez Lo intenta De hecho lo hace Y Samuel llega Después de que Le ofrecí un sacerdote Porque Samuel no llegaba No llegaba Pues yo voy a ser el sacerdote Porque ya me tengo El sacrificio Porque ya me tengo Que ir a pelear Y no llega Y cuando llega Le dice ¿Qué hiciste? No Pues es que no llegabas Bro ¿Y eso qué? No tienes la autoridad Para hacerlo Y entonces viene Una fuerte reprensión Y un castigo De la misma forma Usías El rey Usías En segunda de crónicas 26-16 Entra al templo Intenta hacerla de sacerdote Y como consecuencia Le viene una terrible lepra Porque no estaba autorizado Para poder funcionar Como sacerdote O era uno O era el otro Entonces para los judíos Es un concepto Completamente Inconcebible Un rey Y un sacerdote Pero Melquisedec Era rey Y sacerdote Y eso es Porque Melquisedec Iba a apuntar A alguien más Que es capaz De ser rey Y sacerdote ¿Verdad? ¿Quién es? Jesucristo Él es rey Y él es sacerdote Él es Aquel Por medio de quien Podemos acercarnos A Dios Intermediario Sacerdote Pero también Aquel que es digno De tener la máxima Autoridad Sobre nuestras vidas Porque él es Rey Ahora el verso 1 Nos dice que él es Rey de Salem Y vamos a hablar De cómo es rey de Salem En el siguiente verso Pero espérenme Notemos mejor El segundo aspecto Rey y ¿Qué? Sacerdote Pero dice ¿Es sacerdote de quién? Del Dios Altísimo El nombre Jehová Era el nombre Que Dios Escogió para Bueno Realmente Él dijo Yo soy Y los judíos Llenaron El tetra El Sí Combinaron Adonai Con el tetragramatón YHWH Tomaron Las vocales De Adonai Y llegaron A la conclusión Y a un nombre Que es Yahová Yahová O Jehová Ese es el nombre Que Dios le da Al pueblo judío Esa es la forma En la que Dios Se relaciona Con el pueblo judío Específicamente Solo con el pueblo judío Es un nombre Nacional Pero aquí el texto Entonces nos dice Que Melquisedec Era sacerdote De Jehová Los levitas Eran sacerdotes De quién De Jehová Todas las veces Que se hace referencia A los levitas Dice que eran sacerdotes Para Jehová Nacional Exclusivo De Israel Pero aquí No está diciendo Sacerdote De Jehová Está diciendo Sacerdote De quién Del Dios Altísimo El Elión Habla de aquel Que posee todo Que es sobre todos En el cielo Y en la tierra Y es un nombre Universal Está por encima De absolutamente Todo el universo Eso incluye Judíos Gentiles Y va mucho más allá Y es mucho más amplio Que Jehová Mientras el sacerdocio Levítico Se relacionaba Solamente Con Israel El sacerdocio De Melquisedec Se relaciona Con quién Con todos Los hombres Con todos Los hombres Jesús En su relación Con Melquisedec Jesús De la orden De Melquisedec Ministra Recibe Y es intermediario De todos Los hombres Que lo reconozcan A él Como intercesor Y como sacerdote ¿Cierto? Como rey No solamente De los judíos Por eso Dice en Primera de Juan Dos dos Jesús Es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de ¿Está en la pantalla? Todo El mundo Juan 1.29 Dice que Juan el Bautista Habla de Jesús Como el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y Juan 3.16 Lo saben De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Como el sacrificio Perfecto También como el Sacerdote Sacerdote perfecto Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Entonces Jesucristo es sacerdote Según el orden De Melquisedec No limitado Solamente a Israel Sino redentor De todo el mundo De todo aquel Que invoque Su nombre Y eso le hace Superior a los Sacerdotes levíticos Que ministraban Solo en un sentido Nacional Jesús ministra En un sentido Universal Ahora El verso 1 Sigue hablando De como Melquisedec Bendijo a Abraham Y Abraham Le dio los diezmos Y vamos a hablar Un poco más de eso Pero en los últimos Versos Quiero continuar En la misma idea De como Jesús Es rey Ya hablamos De su sacerdocio Universal Vamos a hablar Ahora de su reino Dice en el verso 2 Que a Melquisedec Se le dieron Los diezmos De todo Pero el nombre Melquisedec Significa Primeramente ¿Qué? Rey de justicia Y también Rey de Salem Esto es Rey de paz Melquisedec Significa Si tú Traduces Esa palabra Significa Rey de justicia Y creo que Él era Un rey Justo En su tiempo En su era Sobre su Región Pero No hay Un rey Supremo En justicia Sino solamente Jesucristo ¿Cierto? Él es El rey No solamente Justo Sino que Justifica Cuando hablamos De la justicia De Dios No pienses Que Dios Se ajusticia A los pecadores O bueno Si Los ajusticia Pero en Cristo Y entonces Justifica Aquellos Transgresores ¿Te acuerdas Lo que dice Segunda de Corintios 5.21 Hablando de Cómo Dios Justifica Dice O de la justicia De Dios En el sentido De justificar Al que no Conoció pecado ¿Quién no Conoció pecado? Jesús Por nosotros Lo hizo Pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos ¿Qué dice? Justicia De Dios En él Jesús es el Verdadero rey De justicia El reinado De Melquisedec Apunta También Al Verdadero rey De justicia Melquisedec Significa rey De justicia Jesús El verdadero rey Que justifica De justicia Pero no solo Dice rey De justicia También dice Rey de qué? De paz Porque es Rey de Salem La palabra Salem Es el nombre Antiguo De la ciudad De Jerusalén Y es de donde Viene la palabra Hebrea Shalom Y Shalom Significa Paz Por eso dice Que él es Rey de paz Y Melquisedec Es un tipo De un rey De paz Pero el verdadero Rey de paz ¿Quién es? Jesucristo Jesucristo Es el único Por quien podemos Tener paz Con Dios Y la paz De Dios Entonces Rey de justicia Es muy interesante El verso 2 dice Que el nombre De Melquisedec Significa Primeramente Subraya eso Primeramente Rey de justicia Y también Rey de paz O Rey de Salem El orden Es importante ¿No es así? Primeramente Tiene que justificarte Para que entonces Puedas tener Su paz Si no has sido Justificado por Dios No puedes tener La paz de Dios Si no has sido Justificado por el Rey de justicia No puedes Recibir la paz Que otorga El Rey de paz Justificados Pues por la fe Romanos 5 1 Tenemos Paz para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Solamente Por Jesús Y en Jesús Podemos ser Justificados Y tener paz Permanente Y verdadera ¿Te acuerdas Que los sacerdotes En el antiguo pacto Los sacerdotes Levíticos Traían Intentaban traer Una cierta justicia Para los hombres Y una cierta paz Para el pueblo Esa justicia Y esa paz Permanecían Solamente un poco De tiempo Pero después Otra vez Había que ofrecer Un sacrificio Si hiciera justicia Por los pecados Y una paz Que duraba un poco De tiempo Porque otra vez Estaban enemistados Con Dios al pecar Pero Jesús Viene a traer Una justicia Y una paz Permanentes Y eternas Por eso El sacerdocio De Melquisedec El sacerdocio De Jesús En Melquisedec Es superior Al sacerdocio Levítico Continuamos Verso 3 ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Ok Hay bastante Que entender acá Pero al final Vamos a aplicarlo A nuestras vidas Sin duda alguna De una forma muy directa Pero vamos al verso 3 Continúa hablando De Melquisedec En el verso 3 Dice Melquisedec Sin padre Sin madre Sin genealogía Ni tiene principio De días Ni fin de día Ni fin de vida Sino hecho semejante Al Hijo de Dios Permanece sacerdote Para siempre Sin genealogía No podemos pensar Que Melquisedec Pues no tenía papá Ni mamá Simplemente apareció En la tierra Por generación espontánea O algo así Espontánea O algo así O que no tenía Una genealogía Todos los hombres Tienen cierta genealogía Creo yo Creo yo que lo que está Diciendo aquí Es más bien Que según La revelación Que tenemos De Melquisedec En el Antiguo Testamento Según lo que la Biblia Dice En Génesis De Melquisedec No leemos De su padre De su madre No encontramos Genealogía O sea No hay un registro No que no tuviera Simplemente no lo registra Es sin padre Es sin madre Es sin genealogía En el libro de Génesis Simplemente ¿Te acuerdas? Aparece un momento Y luego tres versos después Quien sabe Qué pasó con él O sea No se nos dice Cuándo comenzó su vida De quién viene Ni tampoco Cuándo terminó su vida Ni cómo terminó su vida No tiene principio de días Ni fin de días Perdón Ni fin de vida Sino hecho semejante Al Hijo de Dios O sea Ya que El Antiguo Testamento O Génesis No presenta Estos datos Sobre él Pues entonces Parece al Hijo de Dios Creo que Intencionalmente Dios no quiso Registrar Esos datos Para que pareciera Como Jesús Para que fuera Un tipo de Jesús Dice Semejante al Hijo de Dios Y entonces Permanece sacerdote Para siempre ¿Por qué? Porque no se registra Cuando murió Si no se registra Su muerte Su sacerdocio Sigue vigente ¿Están conmigo en esto? Es lo que está queriendo decir O sea Mis queridos hermanos judíos Ustedes que confían Tanto en Leví Déjenme decirles algo ¿Qué es lo que está queriendo decir? Los sacerdotes levíticos Tenían un periodo de servicio De los 25 a los 50 años Y tanta Y ponían al que sigue Pero este sacerdote Melquisedec Ya que no vemos en la Biblia Genealogía Ni principio de días Ni fin de vida Permanece sacerdote Su sacerdocio sigue vigente No es un sacerdocio temporal Sino que es un sacerdocio Permanente Eterno Por eso creemos Que es un tipo de Cristo Porque el sacerdocio De Cristo termina Es un sacerdocio Que permanece Ahora es muy interesante Que dice que Melquisedec Es hecho semejante Al Hijo de Dios Ya no es que Jesús Es hecho semejante A Melquisedec ¿Te fijas? Y empieza a poner las cosas En la perspectiva correcta Melquisedec Es semejante Al Hijo de Dios En ese sentido Porque el Hijo de Dios Porque Jesús es antes Que Melquisedec Mucho antes Que Melquisedec En los versos 4 Y hasta el final ¿Vamos bien? Vamos a resumir Hasta aquí Jesucristo Según el orden De Melquisedec Es nuestro rey Y Sacerdote ¿Es sacerdote De qué Dios? El Dios Altísimo No solo de Jehová No solo nacional No solamente sacerdote Sino rey De Número 1 Justicia Y número 2 Paz Una justicia permanente Una paz permanente Por último Podemos decir Que él es Sacerdote ¿Por cuánto tiempo? Para siempre Porque no tiene Ni principio De días Ni fin de días Melquisedec Según el registro Y eso apunta Al sacerdocio de Jesús La idea es esa Es muy sencillo Estamos validando El sacerdocio de Jesús Melquisedec Y validando El sacerdocio de Melquisedec Aún por encima Del sacerdocio Levítico Versos 4 al 10 Por si alguien Tiene duda De que el sacerdocio De Melquisedec Fue validado Y se consideró Es legítimo Te la voy a poner De la siguiente manera El mismísimo Abraham ¿Quién era Abraham? El patriarca El padre de la fe El padre de las naciones Aquel por medio De quien vinieron Vino el pueblo de Dios Y todas las naciones Fueron bendecidas en él O sea Había alguien reconocido Y honrado por los judíos ¿Quién es? Abraham Abraham Y en estos versículos Va a hablar De cómo Abraham mismo Reconoce a Melquisedec Como sacerdote Porque dice en el verso 4 Considerad pues Dice Cuán grande era este ¿Quién es este? Melquisedec No Abraham Melquisedec A quien aún Abraham El patriarca Brother Vio los diezmos De aquel botín Está haciendo una referencia Otra vez a lo que ya platicamos Que leímos en el verso 2 Y en Génesis 14 Ese botín viene Y le da los diezmos Dicho sea de paso Este sería un buen momento Para predicar sobre los diezmos No lo vamos a hacer así Porque no es el tema Solo aprovecho Para decirte Que En este pasaje Todavía no hay Una ley Respecto a los diezmos No se manda el diezmo Todavía En la ley La gente dice Yo no doy diezmo Porque eso es de la ley Y yo estoy bajo la gracia Bueno Abraham no estaba bajo la ley Todavía no existía Y está diezmando Te lo dejo de tarea Y al final Pasamos la canasta Otra vez No, no es cierto Verso 4 entonces dice Aún Abraham El patriarca Dio los diezmos Del botín Y solamente Se daban estos diezmos A aquel O sea Los diezmos son para quién Pues para Dios Y Y Él está dando A Dios Por medio De aquel mediador Entre Él y Dios Que es este Sacerdote ¿Quién es? Melquisedec ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, espero que sí Ok Sí, sí Pasó Ya no pregunte Sigue predicando Ok Entonces Melquisedec Es Mayor incluso Que Abraham El patriarca Y si Melquisedec Es Honrado por Abraham ¿Quiénes iban a ser Los descendientes De Abraham? Bueno pues Abraham Isaac Jacob De Jacob Iban a venir Doce tribus Entre ellas Leví Y de Leví Iba a venir Arón Y de Arón Los sumos sacerdotes De Leví Los sacerdotes De Arón A partir de Arón Todos los sumos sacerdotes ¿Cierto? Por lo tanto ¿Quién está representado En Abraham En ese momento? Leví Y Arón De hecho es lo que va a decir Pero ya me estoy Adelantando un poquito Dice Ciertamente Los que de entre Los hijos de Leví Reciben el sacerdocio O sea Ya hablando de la ley Hablando del sistema Levítico Los que de entre Los hijos de Leví Los sacerdotes Levitas Tienen mandamiento De tomar del pueblo Los diezmos ¿Según qué? Según la ley Es decir De sus hermanos Aunque estos también Hayan salido De los lomos De Abraham Pero aquel Cuya genealogía No es contada De entre ellos Tomó de Abraham Los diezmos Ok ¿Los levitas Pueden tomar el diezmo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay una ley Pero no había Ninguna ley Que obligara a Abraham A darle los diezmos A Melquisedec O que obligara a Melquisedec A recibir los diezmos De Abraham Simplemente Abraham Dio voluntariamente Porque reconoció Que aquel Melquisedec Era un sacerdote Del Dios Altísimo Y le dio este Este diezmo Reconociendo eso No tenía por qué hacerlo Pero lo hizo Eso muestra Y comprueba La grandeza De Melquisedec Ahora No solamente Vemos que él Es superior Porque Abraham Lo valida Y lo honra Sino porque Dice el verso 6 Al final Que Melquisedec Bendijo A Abraham Que tenía las promesas ¿Quién tenía las promesas? Abraham Melquisedec lo bendice Ya lo vimos En el verso 2 ¿Cómo es que En el Sí, en el 2 ¿Cómo es que lo bendice? Bendito No, eso fue en Génesis 14 Bendito sea El Dios Altísimo Que te dio la victoria Sobre tus enemigos Lo bendice Y dice en el verso 7 Sin discusión alguna El menor Es Bendecido ¿Por quién? Por el mayor ¿Quién es mayor a Abraham? Melquisedec ¿Sabes lo que Los judíos Estaban Entendiendo Cuando leían Estas frases? O sea ¿Estás diciendo Que Melquisedec Es mayor a Abraham? Pues si lo bendijo ¿Quién bendice a quién? Si le dio los diezmos ¿A quién se le dan Los diezmos? Según Génesis 14 Melquisedec Es superior a Abraham Y es un sacerdote ¿Y Melquisedec Era judío? No No existían los judíos Todavía Ni Abraham era judío Y Dios levanta Un sacerdote Intermediario Entre los hombres Y Dios De entre los gentiles ¿Sabes lo que Están escuchando Los judíos En ese momento? Esto está muy cañón O sea ¿Qué onda con esto? Para que sepas De qué sacerdocio Viene Jesús Entonces Muchos de nosotros Estamos así como Porque no entendemos nada Pero ellos Estaban así como Porque entendían Lo que implicaba Ok Al final Si no entendiste nada Yo te voy a explicar Lo que tienes que entender Y ya No te preocupes Pero es importante ¿Sabes? Ese es el reto Del compromiso De ir verso a verso En la palabra ¿No? Tenemos que ir explicando Todo en su contexto O sea Para mí sería muy fácil Decir Ah mira Esta sección Habla Y repite la palabra Diezmos Como cinco veces Entonces Hablemos de los diezmos Y listo Y agarrar otra predica No señores Vamos verso a verso Y vamos a ver Qué es lo que significa Y esto tiene una implicación Para nuestras vidas El día de hoy Vamos a hablar de eso Pero vamos a continuar Terminando En la última sección Dice en el verso 8 Y aquí Ciertamente Reciben los diezmos Hombres mortales ¿Quiénes son los que reciben Los diezmos? Los levitas ¿No? El pastor No estamos hablando En el contexto Nada que ver Yo no recibo sus diezmos No se preocupen Yo no toco sus diezmos Eh Hombres mortales Los levitas morían Pero dice Allí En Génesis Uno de quien se da testimonio De que vive ¿Por qué se da testimonio De que vive? Porque nunca se da testimonio De que muere Es un tipo de Jesús El testimonio que tenemos Es que no se murió Porque nunca dice Que se murió ¿Están conmigo? Un tipo de Jesús Verso 9 Y por así decirlo Esto está impresionante Que es lo que te dije Hace un rato Pero checa Y por decirlo así En Abraham Pagó el diezmo También ¿Quién? Levi En Abraham Pagó el diezmo Levi Que es el que recibe Los diezmos Comúnmente Pero él pagó Los diezmos ¿Por qué? Verso 10 Y es como un argumento Muy loco El que presenta Porque aún estaba En los lomos De su padre Abraham Cuando Melquisedec Le salió Al encuentro Está claro Creo que no necesito Explicarlo otra vez O sea Es una ecuación A es mayor a B Y B es mayor a C Por lo tanto A es mayor a C Sencillo Sencillo ¿Quién es A? Melquisedec ¿Quién es B? Abraham ¿Quién es C? Por lo tanto A ¿Quién? Melquisedec Es mayor a C Que es Levi Ese pequeño relato En Génesis Muestra Sin lugar a dudas Que Melquisedec Es superior a Abraham Y por ende Superior a Levi Y a Aarón Y su sacerdocio Es validado Por el mismísimo Padre de la fe Y no solo eso En el Salmo 110 El Padre mismo dice Tú eres sacerdote Según el orden De Melquisedec Un orden que yo instituí Un orden que es Mucho antes De que existieran Los levitas Y el sacerdocio Según la ley Dios puede Tener una forma De relacionarse Con los hombres Antes de la ley En Melquisedec En ese sacerdocio ¿Por qué no podría Tener una forma De relacionarse Con los hombres Después del sacerdocio Levítico De otra manera Distinta Si ya lo hizo Antes en Melquisedec Lo puede hacer Nuevamente ¿En quién? En Jesucristo Todos podemos Acercarnos a Dios Por medio De Jesucristo Es universal Es universal Quiero terminar Diciendo lo siguiente ¿De qué me sirve Saber si Jesús Puede o no Ser sacerdote Si está Legitimizado Su sacerdocio O no En Melquisedec O en Nebib O en quien sea ¿A mí de qué me sirve? ¿Va a cambiar En algo Lo que estoy viviendo El día de hoy Esto? Creo sin duda Que sí ¿Sabes por qué? Porque todos Tus problemas El día de hoy Tu depresión Tu adicción Tu situación matrimonial Tus broncas Con tus hijos Tus relaciones Están dañadas Tu ansiedad Tu temor Todo eso Puede rastrearse A un problema mayor Todo eso Es la punta Del iceberg Nada más El problema De fondo Es que Fuiste creado Para tener Una relación Con Dios Ese es tu estado Ideal Pero por tu Pecado Hay una terrible División Entre Dios Y tú Y no puedes Acercarte a Él No puedes Conocerlo a Él No puedes Relacionarte con Él Al menos No por ti mismo Necesitas Un intermediario Necesitas Un mediador Necesitas Un sacerdote Que pueda hacer Ese puente La palabra sacerdote En latín Es pontifex Constructor De puentes Necesitas Alguien que construya El puente Que te una Nuevamente A Dios Por esa terrible Y tremenda Y enorme brecha Que hay por tu Pecado Con Dios Jesús Es ese único Mediador Que te puede Llevar al Padre Y es por Él Que puedes Tener una relación Con Dios Que le imprima Propósito Entendimiento A tu vida A tu vida Que sepas Que todo lo que vives Tiene una razón De ser Tiene un propósito Que Dios Está contigo Que Dios Te va a ayudar Que Dios Te va a sostener Que Dios Puede restaurar Tu matrimonio Que Dios Puede Restaurar tu vida En cada aspecto Que tú Necesites El día de hoy Pero es imposible Que tú disfrutes De esta relación Si no es por medio De este Gran sumo sacerdote Ahora No podías Acercarte a Dios Por medio De ninguna otra persona La Biblia dice Que hay un solo mediador Y que aún Aquellos mediadores Que en el antiguo pacto Te acercaban a Dios Eran incompletos Eran imperfectos Eran inadecuados Porque ellos mismos Eran pecadores Porque morían Y tenían que poner a otro Porque el sacrificio Que presentaban Rápidamente perdía su validez Y tenían que presentar Otro sacrificio Y otro sacrificio De manera que realmente Nunca podían tener Una intensa Y profunda relación Con Dios Permanente relación Con Dios Todo el tiempo Se rompía Todo el tiempo Estaban en esta Situación tan difícil Pero en Jesús Al ser sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Él presenta Un sacrificio perfecto Una vez Y para siempre Y te permite Estar en una correcta Relación con Dios Permanentemente E intercede por ti Todo el tiempo Y te permite Disfrutar De todas las bendiciones Que hay en relacionarte Con Dios Para tu vida El día de hoy Esa es la verdad Es así de importante Y de esencial Que lo entendamos Es necesario Que entiendas Eso el día de hoy Que confíes en Jesús Como sumo sacerdote Y dejes de intentar Confiar en tus propias Obras Porque eso es lo que Los judíos querían hacer Confiar en sus obras En lo que ellos Hacían por Dios Eso no va a traer Ningún resultado Permanente De paz Para tu vida Solamente Solamente La obra de Cristo Como sumo sacerdote Y como sacrificio perfecto Como rey de justicia Justificándote Por medio de la fe En su obra En la cruz del Calvario Te puede dar Una paz permanente Una justificación Eterna Y una paz Eterna Solo en Jesús Está Lo que tú necesitas El día de hoy Necesitas entender esto Abrazar esto Y esto tiene una relevancia Para ti Y para mí También El día de hoy Vamos a orar Dios te damos gracias Por tu palabra Señor Porque es inspirada Por ti Y útil Para enseñar Redarguir Corregir E instruir En justicia Hoy necesitamos Esa intercesión divina Permanente Que Jesús puede Hacer por nosotros Porque Él es Sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Y cuánta gloria Señor Vemos en las páginas De la escritura Señor Cuánta gloria Tipificada Que nos muestra La gloria Eterna De Cristo Señor Necesitamos ser Justificados Para experimentar Tu paz No hay paz Si primero No hemos recibido Lo que tú ofreces Y esa justificación Es por tu sacrificio Perfecto Efectuado Una vez Un sacrificio Perfecto Y para siempre Señor Confiamos en eso Que hiciste en la cruz Del calvario Y confiamos En que después Entraste En el lugar santísimo Y te sentaste A la diestra del Padre Y que hoy podemos Entonces por ese trabajo Acercarnos confiadamente Al trono de la gracia Para hallar misericordia Y alcanzar gracia Alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Hoy necesitamos de ti Señor Hoy En nuestra situación Necesitamos A ese intermediario Gracias Señor Por todo esto Nos enseñas Gracias por ser superior A todos Señor Gracias Señor Porque este sacerdote Nos conviene Porque esto es el sacerdocio En el que descansa El cristiano Mientras los judíos Descansan en un sacerdocio Imperfecto Nosotros descansamos En un sacerdocio Perfecto Y eterno Aún Señor Revela esta verdad A los judíos Que necesitan Ver a Jesús Revelale Señor Que necesitan Un mejor sacerdote Y solo Cristo Solo Jesús Según el orden De Melquisedec Puede hacer este trabajo Gracias Señor Por este tiempo Gracias por tu obra En nuestra iglesia En nuestros corazones Por la palabra Que hemos recibido Hoy sigue siendo Tu obra Entre nosotros Señor Nos despedimos Señor En tu gozo En tu paz En el nombre de Jesús Amén